El gobernador explicó que por medio de un diagnóstico realizado se priorizarán los arreglos de infraestructura del área de quirófano, el área de emergencia de adultos y el servicio de obstetricia. Nosotros hacemos ese trabajo voluntario, definimos los presupuestos para las partidas y vamos recuperando. El Hospital Universitario de Los Andes ha sido todo un éxito y nosotros nos venimos aquí y yo estoy seguro que va a ser un éxito también porque vamos a recuperar toda la infraestructura de este hospital. Añadió Ramírez que la inversión será distribuida en 30 millones para insumos médicos y reparación de equipos y 50 millones para infraestructura. Estamos también trabajando con la ministra para traer un arco en C y para mejorar todo lo que es los números en cuanto a los pacientes operados. Vamos a recuperar toda la infraestructura y vamos a seguir enviando insumos. Hemos enviado más de 2.000 soluciones fisiológicas en estos días y vamos a seguir enviando. Igualmente medicamentos. Durante la inspección por el Centro de Salud, el primer mandatario estadal atendió directamente casos de pacientes con problemas severos de salud. Desde Prensa y Gobernación Mérida les reportó Gilson Rojas.